En esta ocasión les traigo a ustedes una moneda acuñada en la Casa de Moneda de México de 1908, impreso, brillo natural, vamos a mirar el canto, el canto se mira muy bien, ahora vamos a mirar el reverso, tiene un poco de patina ahí, mira el canto, mira el reverso, brillo original, mira si muevo la cámara, si mira tiene su brillo original, vamos a apretarla, acabo de mirar en la tele que hubo un terremoto en la ciudad de México de 7.1, se cayeron varios de este edificio, bueno, 27 gramos es lo que pesa, condición muy buena, 26.9, siempre mi bascula me cobra 1.1, y mira, 29, 26.9, bueno, gracias por mirar mis videos y suscribirse, que Dios les bendiga, oraremos por México.